Gracias por cómo se han portado y por no solo a mí, sino con el equipo que nos han ayudado, con el 0-1 que se ponía el panorama un poco complicado y justo con su ayuda y con todo el grupo hemos conseguido empatar a los dos minutos. Hola, Iñaki, aquí. Nacho Jiménez de Más que Pelotas. En relación a tu actuación individual, eres un portero que apenas ha tenido protagonismo entre la temporada pasada y esta, sobre todo en una competición particular, la Copa del Rey. No sé si después de la actuación de hoy esperan más de ti, más protagonismo, sobre todo teniendo en cuenta que ya te he mostrado ser una garantía cuando juegas. Bueno, al final estamos para cuando nos toque la oportunidad de estar preparados, estar al 100%, dar todo lo que tengamos en el campo y al final el trabajo tiene recompensa y muy contento. ¿Qué tal Iñaki y Mar Núñez para el chinguito? Imagino que victoria importante también a nivel mental. Quería saber, ¿qué os ha dicho Xavi antes de empezar el partido y cómo lo has visto ahora en el vestuario? Bueno, pues antes del partido al final, pues eso, trazar el plan de partido que teníamos, saber las debilidades que tenía el Oporto y nuestros puntos fuertes, explotarlos al máximo. Y bueno, pues al final nos ha dicho lo que teníamos que hacer, pues estar bien colocados, apretar arriba, que ellos se jugaban mucho y al final pues hacerles daño ellos mentalmente. Si se ponían por abajo, pues iba a ser muy duro para ellos porque ellos se jugaban también un partido muy clave. ¿Cómo está ahora? Ahora, pues ya te puedes imaginar, súper feliz, después de dos años, pues eso, muy duros en la Europa League, pues certificar el PAS a octavos con una jornada de antelación, pues muy contentos. ¿Qué tal, Iñaki? Aquí, Carlos Bonfora en directo para el Twitch de Gijantes. Si te ha visto cómodo, si te ha visto sólido, como que da la sensación de que muchos hoy han descubierto a Iñaki Peña, que llevaba mucho tiempo actuando bien en el filial y en el primer equipo cuando tenía actuaciones. ¿Crees que hoy ha sido un partido para reivindicarte ya no solo eso, sino para demostrar que el Barça, de una vez por todas, tiene un portero de garantías? Gracias. Bueno, al final reivindicarme, pues no, al final tenemos que dar el 100%, lo que comentaba. Bueno, cuando tengamos una oportunidad que al final, pues el rol de segundo portero sí que carece, pues, de continuidad, pero bueno, sabemos lo que hay y al final, pues nos preparamos para estar al 100% y cuando nos toque la oportunidad, saber que en un club así, pues, no puedes perdonar ningún minuto porque, pues, desde pequeño estás trabajando, llegas a la masía con 11, 12 años para días así. Bueno, al final la ganamos, que era lo más importante, y conseguimos poner este club en octavos, que es donde se merece estar. Por cierto, el cambio es simplemente por fatiga, ¿no?, para que no se preocupe nadie, que puedes estar para el domingo. La verdad es que los dos partidos con la selección y el último en Vallecas ya sentía un poco el isquio cargado y hoy lo sentí un poco más, pero creo que no es nada, voy a hacer de todo para estar contra el Atlético y seguro que voy a estar. Cuéntanos un poco también, ¿cuál ha sido el mensaje de Xavi en el descanso? Porque en la segunda parte, sobre todo en los primeros minutos del arranque, habéis salido con otra mentalidad, con otra actitud. Bueno, creo que es cuando los resultados no vienen, ¿no? Creo que la confianza de todos no es la misma. Cuando estás con confianza todo te sale y cuando no, pues, parece que todo va mal y no es así. Creo que tenemos un grupo de gente madura, gente adulta y los más jóvenes, pero tenemos un grupo a nivel humano espectacular y creo que merecimos esta victoria, disfrutar, descansar y pensar ya en el domingo contra el Atlético de Madrid. Muchas veces durante tu carrera has jugado en el costado izquierdo, en el Barça no tantas, creo que es la segunda o la tercera vez esta temporada, pero es en esta demarcación después del partidazo que te hemos visto donde te sientes mejor, más creativo. Bueno, es como he dicho, bueno, la verdad es que me siento bien jugando en derecho o en izquierda, en el medio también, pero la verdad es que intento hacerlo mejor para ayudar al equipo a lograr el objetivo y fue lo que hice hoy. Si juegas el domingo, ¿quieres en la izquierda mejor? Bueno, da igual, porque Valde también merece jugar, porque es un grandísimo jugador, todos merecen y al final tenemos un grupo de grandes futbolistas y, bueno, creo que a recuperar, como he dicho, y intentar ganar el domingo también. Es normal, sabemos que en el Barça hay humores cuando no se juega bien, cuando no se gana, pero nosotros en el día a día sabemos lo que queremos, ¿no? Sabíamos que teníamos que recuperar jugadores, tuvimos una parte mala de la temporada donde no tuvimos mucha gente lesionada, para las rutinas del equipo es normal que necesiten más partidos. Cuando creíamos que teníamos a todos nos lesiona Gaby, o sea, es así, es el fútbol, nosotros tenemos que pasar las dificultades, pero lo importante es que el que está en el día a día, el que está viendo cuánto trabajamos, cuánto sufrimos con las DJs, o sea, esto es un equipo, estamos todos juntos, no tenemos que ratificar nada de Xavi, es nuestro entrenador, tiene contrato, ha renovado contrato, o sea, un club que renova un contrato de un entrenador es porque confía en él, entonces no hay discusión, no entiendo que es normal, que cuando no jugamos bien, cuando no ganamos es normal, es algo que es el fútbol y así estamos acostumbrados. Creo que es una gran satisfacción, una gran alegría, como lo habéis podido ver, el equipo lo ha celebrado y creo que hay que valorarlo, como he dicho, después de dos años fuera de la Champions, así que nos deja mucha confianza para seguir y concentrarnos en la liga. Jules, aquí, Ricardo Rossetti para el fútbol, ¿por qué el equipo está teniendo tantos problemas a la hora de sacar el balón desde atrás y que nos hemos visto entonces un poco estáticos incluso en la primera parte, con errores que se ha porcedido podido agostar, Carlos? Sí, es verdad, creo que primero hay que reconocer la caída del equipo enfrente, el Porto presiona muy bien, también en la ida no se había complicado, y después, bueno, es ajustarse, creo, sí, mover un poco más, pero creo que en la segunda parte lo hemos hecho bastante mejor. ¡Gracias!